¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y en eso sin dudar En que está ¡Oh, oh, oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si usted tiene un problema Por más grande que sea Yo traigo soluciones Que nos sorprenderá ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hey, a mí me habrá ¿Qué puede encontrar? Por usted puede dudar Tengo un don para ayudar Si alguien me quiere llamar ¡Sólo hay que gritar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Aquí está! ¡Aplausos! 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 ¡Alguien necesita ayuda! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Que se trata de donde se encuentran Las olías que te entienden Yo te lo tengo aquí, yo te lo tengo aquí en la iglesia que te lo pongo a la iglesia. Y yo te lo tengo aquí en ayer, en la iglesia que te lo pongo a la iglesia. Solo tienes que evitar que lo pongo a la iglesia. ¡Solo tienes que evitar que lo pongo a la iglesia! ¡Hola! ¡Hola! Gracias a Rodríguez Palencia, felicidades a su mamá que está por allí.